Estoy contando los segundos para verte Es evidente que si viene de tu boca un beso me hace sonreír La niña yo creía en un verano eterno Pero ahora sé que el frío llega en el invierno Como una excusa para estar cerquita tan cerca de ti Como le enseño al corazón a no cansarse de esperar Porque no pierda la cabeza, mientras tus besos no regresan Seguro el viernes volverá Que no llegue el lunes otra vez, que la semana empiece al revés Porque el sábado y domingo solo los quiero contigo Quiero que me invites a bailar bajo la luna Porque el sábado y domingo solo los quiero contigo Quiero que ya llegue el viernes para vernos otra vez Ay, 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 sé que me encontrarías y yo estoy perdida Ya me atrapaste jugando a las escondidas Porque yo no quería enamorarme Pero ya sé que es demasiado tarde Porque cuando la llamo siempre me responde Y admite que su corazón me corresponde Y si yo no quería enamorarme Confiso que ya es demasiado tarde Que no llegue el lunes otra vez La semana empiece al revés Porque el sábado y domingo solo los quiero contigo Quiero que ya llegue el viernes para vernos otra vez Ay, para vernos otra vez Ay, para vernos otra vez